Con su permiso, diputado presidente, Olagre Hernández Flores, compañeras y compañeros diputados, medios de información y público en general. El suscrito diputado Carlos Cruz López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confiere la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, someto a consideración de este Pleno para su análisis, dictamen. Discusión y aprobación, en su caso, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 y el capítulo séptimo al título noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Dentro de los diversos mecanismos y espacios de participación ciudadana, en asuntos públicos se encuentran los llamados observatorios que adoptan como función principal la vigilancia, evaluación y control de ciertos aspectos de la vida pública que son susceptibles de ser intervenidas y o solucionadas por el gobierno y o la sociedad civil. Observar de manera organizada lo que sucede en el entorno político, económico, social y cultural, etc., es con el objeto de que dicha actividad sirva como base para preparar soluciones a problemas que importan a ciertos sectores de la sociedad, así como la discusión de temas para la toma de decisiones, incluyendo el intento de incidir en los fenómenos sociales en curso. En términos generales, sus objetivos principales. Ahora bien, un observatorio ciudadano legislativo es un órgano ciudadano con independencia funcional y administrativa de vigilancia del desempeño legislativo y parlamentario con base en los índices de eficiencia y transparencia legislativa, de eficiencia presupuestal y fiscalización y de impacto social y agenda legislativa con el objetivo de conocer, opinar, recomendar, evaluar y dar seguimiento para contribuir a que las acciones legislativas se realicen en términos de transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, participación ciudadana, eficiencia, eficacia y honradez. El propósito es brindar a la ciudadanía datos y herramientas para evaluar el desempeño del poder legislativo del Estado en su conjunto y de cada diputado o diputada en particular, desde la perspectiva de la democracia y los derechos humanos, así como proponer rutas de acción para incidir en los procesos legislativos de forma que se pueda ir poniendo al poder legislativo al servicio de la ciudadanía o del pueblo. Una de las claves para una verdadera democracia es tener una ciudadanía informada y comprometida. Ante ello, hoy debemos facilitar la vinculación y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la mejor forma de lograrlo es creando un Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Para lo cual, en esta iniciativa, adiciona el capítulo denominado del Observatorio Ciudadano Legislativo integrado por nueve artículos en el que se establece a este como el órgano funcional administrativo y de vigilancia que estará integrado por los diversos sectores de la sociedad guerrerense y tendrá entre sus atribuciones desarrollar el seguimiento de análisis de impacto legislativo y emitirá sus recomendaciones sobre la labor de cada uno de los diputados que integran este Congreso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 y el capítulo séptimo al título noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231 denominado el Observatorio Ciudadano Legislativo. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria correspondiente a la designación de los representantes establecidos en las fracciones cuarta y quinta del artículo 371 dentro de los primeros 30 días siguientes de la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, el Congreso del Estado en término de 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto elaborará y aprobará los lineamientos para el funcionamiento del Observatorio Ciudadano Legislativo. Cuarto, una vez integrado el Observatorio Ciudadano Legislativo, sesionará dentro de los primeros ocho días para designar por insaculación al presidente o presidenta que fungirá el primer año de actividades. Quinto, publiquese el presente decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en la página web del Congreso del Estado. Atentamente, diputado Carlos Cruz López, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 28 de marzo de 2023. Es cuanto, diputado presidente.